Bueno, no creo que nos gustan, pero aquí estamos en Krasman y hoy les voy a enseñar cómo hacer para proteger a... Espera, espera, espera... A los aldeanos en Krasman, ok, 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 espera, esto no salió mal acá, no... Para proteger a los aldeanos en Krasman, primero tenemos que hacer así esto, aquí... Bueno, no tiene que ser con hojas, pero de todas formas yo lo hice con hojas porque es en materia de... Bueno, pero te tengo una advertencia, tienes que tener cuidado si tus golems son muy burros, si tus golems de nieve son muy burros y está lloviendo y ellos mismos se vienen a matarse. Esos golems sí son burros. Entonces yo también burro, entonces hago de dañar la caja con un aldeano. Mañana le pago a aldeanos. Bueno, tenemos que poner hojas aquí y entonces aquí buscar el golems de nieve, pero con mucho cuidado que no nos salga mal. Ahora sí, el golems de nieve no se escapa. Pero, ¿qué pasa? Si por aquí pasa un zombi, el golems de nieve empieza a atacar. Y el golems de nieve está en plan, ¿qué? ¿Hoy es Navidad? Eh, ya te reparó la casa, güey. Bueno, se vieron cómo proteger a los aldeanos. Espero que les vaya bien, adiós. Bye, bye, bye. Y bye. Con cuidadito. Adiós.